China afirma haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. El Ministerio de Defensa China afirmó a través de un comunicado el martes haber desarrollado una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19 y ha autorizado las pruebas en humanos. La vacuna ha sido desarrollada por un equipo de investigación liderado por la epidemióloga Chen Wei de la Academia Militar de Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de Ciencias. El mismo martes, varias instituciones chinas anunciaron que pondrían en marcha en abril ensayos clínicos para comprobar la eficacia de varias vacunas que el país está desarrollando contra el virus. Hasta la fecha, al menos 3.226 personas han muerto por COVID-19 en China, de entre los 80.881 contagiados de SARS-CoV-2 registrados desde que comenzó la epidemia.